Bueno, Axel Garabán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, regreso a la categoría, ¿no? Eso es importante y es bueno, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, contento por volver a estar presente acá y feliz por volver a disfrutar de lo que tanto nos gusta. Bueno, contame un poquito con qué se vuelve, la tensión, el chasis, el motor. Volvemos con todo lo que teníamos, el chasis el mismo, Fernando Saldamando en la tensión y los motores Martín, como siempre, así que siempre con la familia Saldamando. Bien. Expectativas me imagino que de las mejores, ¿no? Porque sos buen piloto. No, vamos a ver, estamos lejos, ya nos pasó dos años y monedas que no corremos, así que tranquilos, venir a disfrutar, ver dónde estamos parados y de ahí arrancar a ver qué pasa, no hay que volverse loco. Bien, ¿para agradecer gente? A toda la gente que nos apoya, la peña que se formó ahora este último tiempo, que estamos haciendo asado y compartiendo lindos momentos, a las publicidades que se van uniendo de a poco, que no son muchas, pero vienen sumándose de a poquito. Vamos a ver si para el verano juntamos un buen presupuesto para poder encargarlo como realmente queremos. A Fernando Martín, que nos ayudan un montón, nos dan una mano muy grande, y a toda mi familia y la gente que está siempre al lado nuestro, que la verdad que son incondicionales y nos volvieron locos durante dos años pico para que volvamos, así que... Y bueno, a las publicidades que vuelvan ahora, ¿no? Que se acuerden y vuelvan. Vamos a ver, vamos a ver, si aparece alguna otra, bienvenido sea y bueno, veremos qué pasa. Bueno, Axel, lo mejor para lo que viene y a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias y nada, un saludo a toda la gente que nos sigue. Gracias. Gracias. Gracias.